Bueno, si hoy era un día clave de todos los jardines de la provincia de Córdoba, nos sumábamos a saturar la casilla de correos a través de mails del COE central, de la Gobernación de Córdoba, con el objetivo de que ya basta, decíamos los jardines maternales, porque queremos una respuesta y porque estamos cansadas ya de cartas y demás, porque también el 99% de las actividades están habilitadas y los jardines maternales aún no, entonces el reclamo era respuesta a esta situación que ya no podemos tolerar más, ya llevamos nueve meses esperando y mediante cartas y reuniones y reclamos, y bueno, por eso hoy era un día decisivo y esperamos que ojalá tengamos una respuesta ante este pedido. ¿Específicamente qué piden? ¿Cuál sería el reclamo? Bueno, los puntos de la carta eran, en realidad, estas actividades que se han abierto y por qué eran los jardines que dábamos fuera, también reclamar por estos espacios, defendiendo los derechos de los niños, la igualdad de ellos, de poder asistir a estos espacios que son pensados para ellos, porque los están necesitando, y también por defender la fuente laboral de las mujeres, porque somos propietarias las dueñas de los jardines, somos casi todas mujeres, pero también hay mamás que son jefas de familia y necesitan dejar a sus niños en lugares seguros, al cuidado, y no en lugares clandestinos o de personas que no han estado formadas y que, bueno, que no les ha quedado otra que ante esta situación, dejar a sus niños al cuidado, ¿no? Entonces también cuidar un poco toda la comunidad a la cual brindamos el servicio educativo. Luciana, ¿qué consecuencias has tenido estos nueve meses de los jardines cerrados? Y bueno, la consecuencia económica, también esta cuestión de que ha habido seis jardines que han cerrado dentro de la ciudad, con las docentes y los auxiliares que estaban trabajando en ella. ¿Por qué creen que ha sido un área que ha quedado relegada, justamente que no se ha flexibilizado? Creo que al principio quizás por esta cuestión del miedo a la proliferación de casos, quizás también por no pensar que los niños pueden ser promotores de cambio y que ellos son también ciudadanos y que hay que respetar y que si confiamos en ellos, creo que ellos también pueden enseñarnos un montón de cosas y porque lamentablemente creo que educación nunca está puesta como primera medida, ¿no? Entonces siempre quedamos relegadas en este caso. Bueno, Mónica, coméntanos cómo están trabajando justamente en este contexto. ¿Cómo llevan adelante el trabajo en particular en este lugar? Nosotros hace muy poquito pudimos buscar la forma de ofrecer a los niños la modalidad talleres porque había mucha demanda, niños con comportamientos ya de necesidad de estar con pares. Entonces junto a otros jardines fuimos buscando la forma y pudimos encontrar esta modalidad. Son dos horas o tres las que funcionan los jardines maternales solo para niños mayores de tres años y esta modalidad no brinda el servicio al jardín maternal, no reemplaza. Por eso nunca abandonamos la lucha de los jardines maternales. ¿Se ha dado algún caso en algún lugar que han justamente vuelto a la actividad y ha sido punto de proliferación del virus? En ningún caso en la provincia tenemos ese dato. Cuando una familia comunica que tiene que estar aislada por algún contacto, que a nosotros nos ha pasado, todo ese grupo se aísla. Un tiempo que el COE nos va marcando o profesionales que están abocados a esto, los mismos pediatras colaboran muchísimo con nosotros y nos van marcando cuántos son los tiempos de espera, qué síntomas tienen que aparecer. Las familias colaboran, acompañan a esas familias y vuelven cuando ya tienen el alta. Pero el contagio a otro niño de jardín en ningún caso pasó.